Papi, papi, papi Con los dos de santo Formando tu mano Tirado en un banco Me beso en la calle Le lleno de humo en cuarta Si te me levanto Si, 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 si Si, si, si Si somos mi tan como son Lo que dios yo a ti Ya no mando el robo Lo que hago es aquel ronso Vampira joven con los ojos blancos Fumando tirado tumbado en un banco Me beso en la calle Le lleno de humo en cuarta Si, 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 si Vampira joven con los ojos blancos Fumando tirado tumbado en un banco Me me beso en la calle Le lleno de humo en cuarta Si, 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 si Si, si demons Esc�� faire Con los dos en contribute Fumando tumbado tieneội manos falsi Me beso en la calle Le lleno de humo en cuarta Si, 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 si Me tomo mi tan como son No quería salir Acabate el coronavíiento Lo que hago es aquel Mon drivers Y me veo topito y tengo el nombre más viejo del mundo y saca la cosa más fea del mundo. Yo soy el medio y me voy a estar en mañana. A ti te engañan las locas, tú no. Dicen que yo me suave por la tona. Boca abajo y no se gusta. Fumándome la mano bien. Llámame yo, yo sé que escucho. Le follo en la cara, le tomo el culo. Vampiro joven, me tomo, tomo. Fumando tirado tumbado en un banco. Me meto en la casa y le lleno tomo el cuarto. Soy demasiado random, hey, hey. Vampiro joven con los ojos blancos. Fumando tirado tumbado en un banco. Me meto en la casa y le lleno tomo el cuarto. Soy demasiado random, hey, hey, hey. Fumando tirado tumbado en un banco. Me meto en la casa y le lleno tomo el cuarto. Soy demasiado random, hey, hey, hey. Me meto otra, hey, hey.